Lorenzo Méndez, vocalista de la original Banda y Limón, se reconcilió con su esposa después de meses de estar separados y de dar a conocer que estaban a punto del divorcio. Esto debido a los constantes viajes del cantante. Parece ser que ya hubo una reconciliación, así que no habrá divorcio. Lorenzo Méndez se reconcilia con su mujer.